¡Hola! Hoy vamos a ver animales nocturnos. Los animales nocturnos son aquellos que realizan su actividad durante la noche. Suelen dormir durante el día, escondidos en sitios que los protejan de los depredadores mientras descansan. Para realizar su actividad durante la noche, estos animales tienen muy bien desarrollados sentidos como la visión, el oído y el olfato. A continuación vamos a ver algunos ejemplos y a escuchar el curioso sonido que hacen. El murciélago Los murciélagos tienen los ojos muy sensibles y no pueden exponerse a la luz del día. Suelen dormir en cuevas y agujeros y comen insectos, frutas y otros mamíferos más pequeños. Su habilidad especial para moverse en la oscuridad es la ecolocalización, que consiste en reconocer objetos a través de ondas de sonido que rebotan para calcular su distancia. ¿Queréis escuchar el chillido del murciélago? El búho Los búhos suelen vivir en los bosques, aunque también es posible verlos en la ciudad, en zonas con árboles, como los parques. Duermen en las ramas de los árboles y se alimentan de ratones, reptiles, pequeñas aves o peces. Su habilidad especial les permite mover su cabeza con gran agilidad y detectar rápidamente sus presas con su gran visión y su buen oído. ¡Vamos a escuchar al búho! El lémur de cola anillada Estos primates viven en Madagascar y tienen unos grandes ojos brillantes. Se alimentan principalmente de frutas y de hojas. Sus brillantes ojos les permiten guiarse en medio de la oscuridad. ¿Sabías que sus patas se parecen a nuestras manos? Tienen un pulgar, cinco dedos y uñas. Actualmente, el lémur de cola anillada se encuentra en peligro de extinción. ¡Shh! Vamos a escucharlo. El mapache Los mapaches son nativos de América y viven en guaridas, árboles y cuevas, aunque son capaces de montar su hogar en cualquier sitio. Comen ratones, frutas, huevos y peces, aunque las grandes ciudades prefieren buscar su alimento en las basuras. Su aspecto hace que parezcan unos bandidos, ya que su pelaje forma una especie de máscara alrededor de los ojos. Este es el ruido que hace un mapache. La lechuza Al igual que el búho, la lechuza es un ave rapaz nocturna. Suelen vivir en los bosques y en algunas ciudades con muchos árboles. Usualmente, su plumaje es blanco o de color claro. A diferencia del búho, las lechuzas no son tan grandes y robustas. Tienen una visión y un oído muy desarrollado para encontrar presas en mitad de la noche. Comen pequeños roedores, insectos, reptiles y murciélagos. Su sonido es muy bonito. ¿Lo escuchamos? El zorro rojo Los zorros viven en los bosques y montañas escondidos en guaridas y árboles. También es posible encontrarlos en campos cerca de las poblaciones. Los zorros cazan conejos, ratones, ardillas, pájaros y lagartijas. Aunque si viven cerca de las personas, también intentarán comer sobras. Los zorros tienen un hermoso pelaje, con cola tupida y hocico alargado. Tienen unas grandes orejas que le permiten escuchar fácilmente a sus presas. A continuación vamos a escuchar su sonido. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y compártelo.